Parque del Virrey, hemos llegado de nuevo a los territorios para ver cómo los nuevos guerreros, aquellos que escogieron la guerra contra la paz, se preparan para el combate. Están todos listos acá, en estos territorios, con la cruz y la espada en auténtica cruzada. No lejos de acá, hay largas colas en colegios como el anglo-colombiano, el Nueva Granada, el San Carlos y el gimnasio moderno, donde los estudiantes se ofrecen para ir a combatir a las FARC y el ELN. En otras capitales del país y en colegios similares, sobre todo en Medellín, miles de muchachos y muchachas se alistan para tomar el galil y el lanzagranadas e irse para el monte. Por estos lados se van a reunir en cuestión de horas centenares de miles de machos de verdad y de homófobos. Todos están dispuestos a ir a la guerra, porque la guerra es un juego divertidísimo. En este punto se reunirán miembros de iglesias evangélicas, protestantes y católicas, para definir cuáles de sus miembros van a ir a la guerra, para dar de baja a abortistas y personas que hayan adoptado niños fuera del matrimonio. En no pocos clubes de la ciudad se están utilizando las instalaciones para que la gente se entrene en tácticas de guerra irregular. Los ricos finalmente van a ir a la guerra. Seis millones de votantes del NO combatirán decididamente el Santos-Castro-Chavismo. La guerra es chévere, la guerra es un negocio, la guerra vale, la guerra es el futuro. ¡Gracias por ver el video! Gracias.